La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara visitó la localidad de Villalonga El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara visitó la localidad de Villalonga y se reunió con diversas instituciones En primer término, el Jefe Comunal se reunió con el Centro de Jubilados y entregó un aporte económico para reparaciones edilicias Luego, en la Asociación Agrícola Ganadera se reunió con la Comisión para trabajar sobre diversos temas entre ellos, en la apuesta en valor del anfiteatro Seguidamente, mantuvo un encuentro con referentes del Club Independiente quienes brindaron detalles de los proyectos previstos para el año Además, Sara se reunió con el equipo directivo y miembros de la cooperadora de la Escuela Secundaria Nº 1, Paso Alsina quienes plantearon inquietudes y realizaron pedidos para abordar distintas necesidades El Intendente Sara visitó la obra de refacción de techos en el Hogar del Niño Este viernes por la mañana, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara visitó la Casa de Abrigo Hogar del Niño en Carmen de Patagones En la oportunidad, el mandatario dialogó con la coordinadora del lugar y los trabajadores que llevan adelante la refacción integral de los techos La obra conlleva una inversión de más de 3 millones de pesos y es financiada con fondos municipales La Casa de Justicia brindará asesoramiento en Villalonga La Delegación Municipal de Villalonga informa a la comunidad que el próximo viernes 17 de marzo brindará asesoramiento y atención la Casa de Justicia en la localidad de Villalonga Será en el horario de 9 a 12.30 en Casa de la Cultura y para solicitar un turno los interesados deben registrarse previamente en las oficinas de desarrollo social de la ciudad de Villalonga Fiesta de la Soberanía Continúan las inscripciones para el desfile cívico-militar La Dirección de Ceremonial y Protocolo informa que continúan las inscripciones para participar del desfile cívico-militar que se llevará a cabo el sábado 11 de marzo a las 16.30 horas en el marco de la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica Las mismas se registran en las oficinas de la Dirección de Ceremonial y Protocolo ubicada en el Palacio Municipal Calle Comodoro Rivadavia número 193 en el horario de 8 a 12 horas Asimismo está a disposición el correo electrónico para realizar consultas protocolopatagones.gmail.com Gestión José Luis Sara Intendente